Hola, hola a todos. Muy, muy buenas tardes, días o noches en el lugar en que ustedes se encuentren. Bueno, el deporte se encuentra en estos momentos de luto. Acaba de fallecer Diego Armando Maradona a los 60 años. Murió de un paro cardiorrespiratorio en su casa de San Andrés y a pesar de que llegaron cuatro ambulancias no fue posible reanimarlo. Murió el famoso 10. Pero este video no trata solamente del fallecimiento de Diego Armando Maradona, sino que vamos a hablar de Maradona y su vínculo o sus vínculos con el socialismo en todo el mundo. O sea que esto va a estar bien interesante. Vamos a analizar el tema del fallecimiento de Maradona, que dicen los diferentes diarios a nivel mundial y vamos a empezar a ver cómo fueron sus vínculos, su llegada al socialismo porque pues a pesar de que era millonario, pues claro que tuvo muchísimos, muchísimos acercamientos con líderes políticos de la izquierda a nivel mundial. Era un comunista pero tenía mucho dinero, algo que normalmente pasa, ¿de acuerdo? Esto es lo que dijo el diario El Clarín. Con moción mundial murió Diego Armando Maradona. El diario ESPN dijo Diego Armando Maradona murió a los 60 años. El heraldo de Colombia murió Diego Armando Maradona. Pulso, que es un diario muy importante, dice murió Diego Maradona tras huir para paro respiratorio en su casa, según los medios. El día dijo Diego Maradona se descompensó y varias ambulancias fueron a auxiliarlo, pero falleció. La nación dice murió Diego Maradona, sufrió un paro cardo respiratorio. Falleció Diego Armando Maradona, dice Blue Radio El Clarín. Murió Maradona, Diego y la selección. Un romance que se extendió por casi dos décadas. Falleció Diego Armando Maradona, murió, bueno, en fin. Todos los diarios están hablando acerca del lamentable fallecimiento de Diego Armando Maradona. Pero bueno, ahí no va el tema. A pesar de que Diego Armando Maradona era una figura pública, era una figura muy reconocida a nivel mundial, considerado dentro de los dos mejores jugadores a nivel mundial de fútbol, unos decían que era Pelé, otros decían que era Diego Armando Maradona el mejor jugador, en fin. Pero lo que pasó acá, lo que pasó acá fue su vida de exceso. Se conoció en muchas ocasiones, uno de los últimos videos que podemos encontrar en YouTube, no lo transmito acá porque pues por derechos de autor, podemos ver a Diego Armando Maradona en un estado totalmente deplorable, en donde se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia alucinógena y demás, ¿de acuerdo? Vamos a ver, vamos a ver este pequeño corto en donde el diario El Tiempo, el día 22 de enero de este año, precisamente, Diego Armando Maradona, después de que al señor Nicolás Maduro le hubiesen dicho o le hubieran dado una orden de captura por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, pues el primero en llegar a Caracas, al Palacio de Miraflores, a visitar a Nicolás Maduro, pues fue precisamente Diego Armando Maradona. Se le vía pues ya en un estado físico bastante llevado, porque pues para haber sido un jugador de fútbol de la categoría de él, de alto rendimiento, pues el estado físico de él no era el mejor en estos momentos. Quizá eso también ayudó a que tuviera este tipo de complicaciones cardorrespiratorias. Vamos a ver el video del encuentro de Diego Armando Maradona con el, entre comillas, presidente Nicolás Maduro. Aquí vemos cómo se encuentran, se saludan. Él siempre ha sido un adepto, siempre ha sido un adepto del socialismo, por lo tanto, para él, Nicolás Maduro era un gran líder, era un gran ídolo, como lo fuese él en el fútbol en los años 70 y 80. Aquí vemos cómo se saluda con Cilia, ¿de acuerdo? Y pues él siempre con su característica, hablo de Nicolás Maduro con sus característicos gestos de agradecimiento, obviamente todo lo que a Nicolás Maduro le sea adepto, él no lo va a rechazar. Ahora vamos a hablar de un tema bien importante, bien importante, y es que Maradona vivió en Cuba, esto casi nadie lo sabe. Él tuvo que vivir en Cuba debido a sus recaídas que tuvo en el tema de drogadicción. Tuvo que vivir en Cuba, pero allí fue donde se tatuó, si podemos ver aquí en esta parte de la fotografía, se tatuó en su brazo derecho al famoso Robin Hood latinoamericano, que además también era argentino. ¿Qué cosas, no? Todo el mundo piensa que este señor, el Che Guevara, era de otro país o que era cubano o que era de algún otro país, pero no, el Che Guevara era argentino. Y hay cosas súper curiosas sobre ese señor, el Che Guevara, todo el daño que hizo, toda la maldad que cometió durante tanto tiempo, pues vino a caer precisamente cuando estaba organizando una revolución en Bolivia. Fíjense en ustedes esta locura. El tipo vino, organizó la revolución en Cuba, y después se vino a tratar de organizar una revolución en Bolivia. Por eso es que estos países, Cuba, Bolivia, Nicaragua, y Venezuela y todos estos países andan tan mal, porque fueron tocados de cierta manera por el socialismo. En el año 2000, Diego Armando Maradona colapsó un exceso, otro más con la cocaína durante la celebración de la Nochevieja, acabó con el pelusa ingresando al borde de la muerte en la localidad uruguaya de Punta del Este. Y de allí tenía 39 años y de allí fue llevado directamente a Cuba a un tratamiento de recuperación por drogadicción. Vamos a ver un poquito del video de la llegada de Diego Armando Maradona a Cuba, no precisamente a jugar fútbol, sino a un tratamiento para la curación de la drogadicción. Dice el diario ABC, más allá de una dudosa curación de las drogas, Maradona vivió en La Habana unos años locos. El centro donde fue internado, la pradera era del régimen abierto, por lo que el astro argentino entraba y salía de allí cuando placía, también podía recibir cuantas visitas quisiera. Es decir, fue a que lo recuperaran, pero el remedio fue peor que la enfermedad, ¿de acuerdo? Entonces, Maradona fue un gran futbolista, un gran futbolista, pero definitivamente sus lazos con el comunismo y el chavismo no fueron bien vistos desde ningún punto de vista por muchas personas, no fueron bien recibidos por muchas personas y desde el año 86 siempre fue adepto al comunismo. Dice aquí, los estrechos lazos de Maradona con el comunismo y el chavismo. El hombre que tocó el cielo con la mano en 1986, esto para las personas que no saben, habla de un partido de fútbol que hubo, una final de un mundial de 1986, donde Maradona se dio el lujo de meter un gol con la mano. Por eso le dicen la mano de Dios, porque con la mano metió un gol y gracias a eso fueron campeones mundiales en esa ocasión. Dice que nunca Maradona escondió su activismo político. En su hombro derecho tiene tatuado a Ernesto Che Guevara y en la pierna izquierda, la que estilaba magia, asoma en la parte de la pantorrilla el rostro de Fidel Castro. Imagínate, tiene tatuado, en el brazo tiene a Che Guevara y en la pierna tiene a Fidel Castro. Definitivamente, aquí lo podemos ver con la camiseta de la selección venezolana junto a Nicolás Maduro siempre. Y aquí miran esta foto, esta foto es del año 2000, donde se encuentra con Fidel Castro y pues al parecer están jugando fútbol. Mira, aquí le está mostrando a Fidel Castro su fotografía tatuada en su pierna izquierda, la pierna que lo haría famoso a Maradona. Es increíble. Aquí lo vemos con Evo Morales y fíjense en algo bien interesante. Y es que todos los países socialistas, miren, Venezuela en decadencia, aquí está con Hugo Chávez, aquí está con Nicolás Maduro, Cuba, ni qué decir, el país donde hay más pobreza a nivel mundial. Bolivia, un país que trató de salir del comunismo y no pudo gracias al fraude que volvieron a ser los adeptos a este señor. Aquí está un país que está muy mal económicamente y Rusia que también se encuentra en decadencia en este momento. Siempre, siempre Maradona dando de qué hablar. Ni en su muerte dejó de qué hablar. Lamentamos la partida del rey del fútbol, del astro del fútbol, Maradona, pero sus vínculos con el comunismo, el chavismo, las drogas, el desorden, las armas, las mujeres, porque se le vio involucrada en varios problemas de faldas, pues dejaron mucho más que pensar que lo que podría haber sido una carrera más tranquila para el rey. Por eso, quizá, no sabemos, fallece a tan corta edad. A los 60 años de edad, fallece Diego Armando Maradona. Nos vemos en el próximo video. Este fue un video especial. Gracias por estar acá y chao.